Los héroes también se capacitan, se entrenan, luchan y se levantan para ser los mejores. Los héroes son y siempre serán los que nos protegen. Los que día a día dan su vida por la ciudadanía. Si has pensado en ser grande, llegó tu momento. Hay una corporación que te espera, la Policía del Estado de Aguascalientes. Tiene la misión de salvaguardar la seguridad, la paz y la tranquilidad de la población. Llegó la hora de la Fuerza del Gigante. Llegó la hora de la Fuerza del Gigante.